¿Cómo le va María? Buen día. Bien, bien, por suerte. Muy contentos hoy porque la verdad que ha tenido una muy buena representación y nuestra campaña Unidos por la Dislexia y todo el país está iluminado de azul turquesa haciendo visibles estas dificultades, así que muy feliz. La verdad que, bueno, cuéntenos un poquito. Ustedes trabajan desde hace tiempo y es un trabajo largo el que vienen realizando. Hoy por hoy muchos edificios en el día de la fecha aparecieron iluminados de azul, azul turquesa, no solo en la Argentina sino en el mundo. Exacto. Sí, nosotros acá en la Argentina, Disfama Argentina se formó en el año 2013. Somos una asociación sin fines de lucro y trabajamos con la dislexia y otras DEA. Nosotros somos como hijos de DFAM en España, que, bueno, nos permitió utilizar su nombre porque ellos venían hace muchos años ya trabajando en este tema. Y sí, los estados iberoamericanos ya dieron el ok para que el 8 de octubre sea el Día Internacional de la Dislexia y el color azul turquesa, el color que nos representa. La realidad es que sí, venimos trabajando mucho. Nosotros cuando se formó Disfama Argentina éramos un grupo de padres y profesionales que veíamos que nuestros hijos venían sufriendo mucho dentro del sistema educativo por falta de entendimiento, de comprensión de la dificultad. En mi caso yo soy docente y mi marido es pediatra, así que justo los dos estábamos en las dos áreas que competen a esto y la realidad es que se sabía muy poco. Incluso nosotros dentro de esas áreas nos pusimos a estudiar y, bueno, decidimos junto a otra gente armar este movimiento para hacer visibles estas dificultades y que realmente los chicos cuando fracasan escolarmente se generan en ellos heridas que a veces es muy difícil de sanar, ¿no? Llegan a la asociación adultos que se quiebran, se ponen a llorar por la falta de comprensión y por no haber entendido la escuela, la familia, no haber dado con el profesional idóneo. Esto genera mucho dolor. Quiero decir que estas dificultades son de origen neurobiológico y hereditario, o sea que muchas veces los papás o los abuelos llegan al diagnóstico a partir de sus hijos y tienen consecuencias a nivel escolar porque son dificultades que se dan en la lectura fluida exacta y automatizada en la escritura y en el cálculo matemático, justo las tres áreas que el colegio evalúa, ¿no? Entonces por eso realmente vemos gran dolor en el fracaso escolar. ¿Y cómo, si bien esta campaña es de concientización, visibilizar, es fácil, usted recién lo decía, por su profesión, ¿es fácil detectar cuando el niño tiene dislexia? Mira, lo primero que uno tiene que hacer, y para eso te cuento que ya desde el 2016 nosotros en la Argentina tenemos una ley nacional que avala esto que yo te estoy diciendo, que es la 27.306, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es formar a los docentes para que tengan esta mirada, para saber que esto que le está pasando a este chico no es porque es vago o es burro o no quiere, sino porque algo le está pasando atrás. Ahora, si yo no me formo y no sé que existen las dificultades específicas de aprendizaje, difícilmente las pueda reconocer. Nosotros lo que vemos desde la asociación es que en general nos llegan las familias consultando. Cuando los chiquitos ya fracasaron en el colegio. Y hoy se sabe por las neurociencias que el periodo de mayor plasticidad cerebral de una persona es entre los 4 y los 7 años. O sea que un diagnóstico temprano y una detección precoz va a evitar que estos chicos por lo menos fracasen tan rotundamente en la escuela y tengan una mejor alfabetización. Pero para esto las docentes nos tenemos que formar en este sentido. Nosotros como asociación damos charlas de concientización. Justo yo me retrasé porque estaba en una con Mendoza. Ahora, una cosa que nos vino a traer esta cuarentena, que tantas cosas negativas tiene, fue justamente que a través de la virtualidad pudimos llegar a un montón de lugares. Y a veces saber que estas dificultades necesitan solamente adecuaciones de acceso y de forma, o sea, no de contenido. Yo doy el mismo contenido, pero lo presento con una mejor letra, una letra más grande, con un mejor interlineado, con la palabra más importante, por ahí en negrita o en color, con consignas más cortas. Le dejo usar la calculadora. Permito que use por ahí la tecnología para escribir un texto, para usar el corrector ortográfico. Pequeñas adecuaciones y estrategias que no hacen al contenido que voy a enseñar, sino a la forma de presentarlo y de evaluarlo. Y eso hace que tengan una mejor escolaridad y los chicos quieran seguir aprendiendo, y no como nosotros vemos que hay muchos chicos, sobre todo en los contextos más vulnerables, que abandonan la escolaridad porque les es totalmente adversa, ¿no? María Damián, buen día, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaba escuchando atentamente, digo, el tema de los síntomas, por ejemplo, ¿tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de la lectura? ¿Ahí uno se da cuenta? ¿O de manera cotidiana en otras actividades uno se puede dar cuenta también? No, mirá, hay indicadores porque también están afectadas las funciones ejecutivas, que esto es como la punta del iceberg que vemos, ¿viste? Esos chicos que no pueden planificar, que son desorganizados, que no tienen flexibilidad, que se enojan, y por ejemplo, si yo tengo un chiquito en edad temprana, ¿no? Cuatro, cinco años, y veo que es un chiquito que tiene dificultades en la construcción del lenguaje, que tiene dificultades temporales, o sea, no puede memorizar, por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, que no recuerdan los nombres de los compañeros, o en casa de los primos, a mí me pasaba con el mío que somos un montón, somos varios hermanos y tenemos un montón de sobrinos, y nunca se acordaba cuando era chiquito los nombres de los primos. Esos son como señales de alarma, ¿no? El diagnóstico definitivo se puede hacer a partir de los siete años, que es cuando uno ya se alfabetizó. Pero si yo detecto estas señales de alarma, ese chiquito que por ahí estorpe emotrizmente, que siempre es el que tira el vaso con el pincel, que no puede seguir el ritmo con las palmas, no recuerda las canciones, que por ejemplo trabajo la conciencia fonológica, que es discriminar los sonidos del habla en forma oral. Entonces, si yo le digo, a ver, la palabra mamá empieza con el ruidito, pero decime otra cosa que veas con ese ruidito, y no puede discriminar ese sonido, ya con esas señales de alarma yo puedo hacer una derivación al pediatra, o a una fonaudióloga que haga lenguaje, o a una psicopedagoga neurocognitiva, que me va a ayudar a que ese chico construya las estrategias que vengan a compensar este déficit que viene de fábrica, porque como les dije es neurobiológico. Quiero aclarar que no es una discapacidad, sino que es una condición que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, y que las familias no necesitan sacar el certificado único de discapacidad, sino que hoy la ley permite, o viene a poner sobre la mesa, que las obras sociales cubran el diagnóstico y tratamiento dentro del plan médico obligatorio, y no necesitan una maestra integradora, sino que necesitan que la docente a cargo, en cualquier etapa de su escolaridad, o sea, llamada primaria, secundaria, incluso universitaria y terciaria, porque la ley habla de adultos, se hagan adecuaciones de acceso y de forma, que las hace la misma docente del aula. En este caso, María, entonces, ¿la dislexia no se quita? No, es una condición que los acompaña a lo largo de toda la vida, lo que sí se adquieren a lo largo del camino son estrategias que compensan este déficit. Muchos disléxicos adultos lo que infieren es que no les gusta leer, que son profesionales, yo tengo un hijo mío, que es por el cual nosotros empezamos esto, que tiene 22 años ahora, que estudia Derecho, imagínate, es una carrera de pura lesura, y trabaja en Comodoro Pi, y bueno, él está haciendo la carrera, obviamente, más a su tiempo, en forma más lenta, utiliza mucho el recurso tecnológico, trata de bajar los textos en PDF, estudia en grupo, entonces es otro el que le lee, pero bueno, él viene aprobando sus años, y conozco médicos con estas dificultades, o sea, que han hecho toda la universidad, y obviamente que es con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo, y muchas veces lo que nosotros vemos es que es en la escuela donde te cortan las piernas, porque si vos pones mucho esfuerzo y llegas al cole y te ponen una mala nota, y encima la notita de concepto siempre es esforzate más, hoy se sabe que estos chicos consumen tres veces más de tiempo y cinco veces más de energía cerebral que un lector hábil, ¿no? Estas personas, por eso los adultos también, imagínate cómo se cansan mucho más, se dispersan mucho más, la tensión está atravesada, porque si vos el cansancio te lleva a dispersarte, y encima nosotros le decimos, y bueno, tenés que esforzarte más, es como cortarles las piernas para querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces esto es como la gran responsabilidad que veo yo en la escuela, que tenemos nosotras las docentes, de realmente capacitarnos, porque es el 10% de la población mundial, es altísima la incidencia, vos pensá que en un aula de 22, 23 chicos vas a tener por lo menos dos con dificultades de aprendizaje, probablemente sean diferentes, porque no hay dos personas idénticas, y no hay dos personas con dislexia idénticas, pero la mayoría no están diagnosticados, entonces son esos chicos que uno dice, bueno, se lleva todas las materias, o repitió dos veces de año, es un vago, y no, por ahí lo que tiene, seguramente, es lo que nosotros vemos hoy con la experiencia, es que tiene una dificultad específica de aprendizaje, es muy interesante, yo puedo hablar toda la mañana, imagínate hoy, aparte, es un día muy emocionante para nosotros, porque por primera vez nuestro país se ilumina entero de color azul turquesa, tenemos muchos diputados de las provincias, diputados nacionales, de los ministerios que se han hecho eco de esta campaña, y que han prometido una capacitación en sus provincias para sus docentes, para que no haya tanto sufrimiento en nuestras aulas. El 10% de la población es un porcentaje muy fuerte, para que nosotros no sepamos de qué se trata. Acá en Morteros, con Morteros, ha iluminado la Pachamama, el volumen que está en el centro, y también el ingreso a la Avenida Brasil, también con luces LED de azul turquesa, y la verdad que, bueno, es lindo poder escucharla a usted, y saber, a ver, es un año, y vivimos en un contexto totalmente distinto, distinto, Al no asistir los chicos a clases, ¿por ahí es más difícil que se detecte? ¿Ha cambiado el número de detección, por ejemplo, este año? Sí. Mirá, no hay, la verdad es que en eso no tenemos una estadística, sí vemos que ha influido, digamos, la cuarentena ha influido sobre todos los alumnos, pero a mí que me toca luchar por los derechos de los chicos con dislexia, obviamente que no solo que la escuela ha sido virtual, y eso trae grandes dificultades, porque estos chicos, esta dificultad se radica, para decirlo así, más concretamente, en el área izquierda del cerebro, ¿no? Donde es el área del lenguaje, que es el área ordenada, secuenciada, y que me va a dar a mí la posibilidad de construir una lectura, ¿no? Entonces estos chicos a veces desarrollan más el área derecha, que es el área impulsiva, el área creativa del cerebro, ¿no? Y es el área no verbal, o sea que estos chicos ven, se guían mucho por lo no verbal, por tu cara, por tus gestos, y eso se ha perdido mucho, porque vos a través de una computadora no llegás a ver la gestualidad del que te enseña, además ha hecho que muchos chicos queden como puestos en evidencia frente al aula a través de la computadora, y por otro lado, además de lo áulico, muchos chicos han tenido que suspender sus tratamientos, porque durante mucho tiempo los profesionales no han podido ejercer, y además muchos profesionales no han podido, no se han logrado ayornar a hacer tratamiento virtual, que de todas maneras no tiene el mismo resultado, pero bueno, hay profesionales que ya se ha ayornado y otros que no han podido. Entonces muchos chicos no han llegado a diagnóstico, han abandonado en la mitad y no han tenido su tratamiento, que esto es como un gran agujero negro en su vida, porque realmente el tratamiento es necesario para ayudarlos a adquirir estas estrategias compensatorias. Entonces es un año que probablemente los resultados negativos los veamos el año que viene, porque si yo soy docente de un primer grado, que es el grado por excelencia donde los chicos se alfabetizan, no voy a haber trabajado la alfabetización de la misma manera que en presencial, utilizando, por ejemplo, lo multisensorial. Porque yo le puedo decir a la mamá, bueno, no sé, a ver, vamos a trabajar el sonido, hacerle un caminito por tu casa, pero yo nunca voy a saber si el chico lo trabajó multisensorialmente como yo lo voy a trabajar en el aula, en sala de cinco y en primer grado. Entonces yo creo que las consecuencias las vamos a ver recién el año que viene, que vamos a tener que enfrentar este nuevo paradigma de la educación de una manera muy paciente para ver que chicos se han sentido muy afectados también de manera emocional. Porque vos imaginate que no haber compartido uno con sus pares, además de jugar, aprende. O sea, yo aprendo del otro. Y esto también se perdió en este tema de la pandemia. Entonces, bueno, realmente vamos a ver cuáles son las consecuencias el año que viene, probablemente. Vamos a tener que estar muy atentas y los maestros en las aulas y los profesores, a qué chicos no han podido alfabetizarse, no tienen una lectura comprensiva buena. Bueno, creo que recién el año que viene vamos a poder ver realmente las consecuencias de esto, ¿no? María, muchísimas gracias por su tiempo. Le dejo un beso grande y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por ocuparse. Y bueno, me alegro un montón que estén iluminados también. Así que muchísimas gracias. Un beso. Chao, chao. Adiós, ¿eh? Allí pasaba María Arabetti por el Día Internacional de la Dislexia, hoy 8 de octubre, en El Mundo. Los edificios se iluminan de azul, se tiñen de azul turquesa. El contacto lo hacía Fernanda Quevedo, que vive en Buenos Aires y también trabaja en esta ONG sin fines de lucro. y nos hacía el contacto, nos decía... Eh... ¡Gracias!